¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, domingo 20 de diciembre, oficialmente estamos a cuatro días de la noche buena. ¿Qué tal? Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la comunidad de Sobre la Net. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos después de ese intenso, eterno y larguísimo partido que ha sido la gran final de la Copa Nacional de Vole. Ok. Saludos a todas las personas que ya nos están acompañando. Muchísimas gracias a Charlize, a Jorge, Luis, a todas las personas que me están invadiendo de amor hoy día. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto amor? Es la Navidad, Tony. Es la Navidad. Sí, es el espíritu de Navidad. A ver. Por si acaso, si me ven con los ojos viscos es que estoy viendo en un lado la premiación de la Copa Nacional y en el otro los comentarios. Saludos a Franco, a Tito Razzur y a Hugo Villalobos, a Vanessa Roya, a Jessica Condoria, a Segundo Mendoza, a Ana Soto, a Raúl Pérez. Todo el mundo está feliz por Hamza. Sí, a Arely, a Víctor, a Bicho, a Erick Centeno, a Luis, a Miguel Arriola, que dice que somos sus faps. Tú también eres nuestro faps. Arely, que nos recuerda también la desgracia de Daniel Uribe hoy día, que falló el último punto. Oye, pero lo falló con furia. O sea, lo falló como que con todas las ganas de perder ese punto. Pero ya, ahorita vamos a llegar a eso del partido. Vamos a explicar la dinámica de hoy día porque va a ser un poco diferente. Estamos viendo todavía la premiación de la Copa Nacional porque vamos a ir comentando en vivo quiénes son las jugadoras premiadas de la Copa Nacional y la premiación en sí. Pero mientras tanto, vamos a ir avanzando con lo que pasó en el transcurso del partido, lo que pasó en la Copa Nacional, lo que nos dejó, lo que no nos dejó. Y realmente el partido larguísimo que acabamos de ver. Yo, la verdad es que te digo, si no hubiéramos tenido que hablar de ese partido en el programa, no lo hubiera visto. No lo hubiera visto. Hubiera preferido preguntarte después, Tony, ¿cómo fue el partido? Mira, el partido a mí me pareció, me entretuvo. Sí me entretuvo. No es un partido que me ha parecido como que feo. Pero eventualmente había pasado una hora y media de partido y todavía estábamos en el tercer set. Y todos conocemos a Hamza y Alianza. Sabíamos que se iban a ir a cinco sets. O sea, no entiendo por qué no se pueden comenzar los partidos de Hamza en el quinto set. De verdad, es un reglamento que es necesario. Pero bueno, el partido terminó durando una eternidad. A ver, 26 más 44. Una hora 10, dos horas con 18, más 19, dos horas con 37, más 12 minutos de entretiempos. Terminó durando dos horas con 49 minutos el partido. Fue una tortura, ¿eh? Para mí. O sea, fue un partido del estilo de los antiguos, pues, que duraban como que seis horas. No, tres horas. ¿Sabes qué pasa? Voy a leer un poco de comentarios porque no sé qué le ha parecido a la gente el partido. No se escucha. A ver. No, sí. Bueno, supuestamente acá está todo bien, ¿no? Bueno, por acá me preguntan si vamos a decir algo con respecto a la expulsión de Rusia por lo de los Juegos Olímpicos. Vamos a estar hablando también. De todas maneras voy a hacer un comentario. Mira, a mí lo que me parece aburrido del partido es básicamente que parece una pichanga, ¿no? O sea, me parece un poco... A ver, la única que pega casi todos los balones que le dan es a Ixa. Y eso me parece que no está bien. O sea, no por a Ixa, sino me parece mal que sea la única. Sí, y lo peor es que... ¿Sabes qué es lo más peor? Lo más peor, iba a decir, lo siento. Lo más peor. ¿Sabes qué es lo peor? Sí, 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 iba a decir, lo siento. ¿Sabes qué es lo peor? Que las colocaditas les funcionan a las chicas acá en la Copa Nacional. Entonces, se acostumbran a hacerlas. Y en realidad una colocada es, no sé, un 10% de los ataques totales de un equipo. No puede ser el 50% de los ataques totales las colocadas. Y como les funciona, lo siguen usando como recurso. Y eso también desmerece un poco el juego. Es más, hay puntos que se ven estéticamente muy bonitos porque hay mucho ataque. Hay un punto en el que ataca a Coraima, ataca a Cota, ataca a Daniela, ataca a Brenda, ataca a Ixa. Y termina en una colocada de Diana de la Peña. Entonces, se desmerece el punto. Sí, en realidad porque uno espera que una final tenga un poco más de voleibol en sí. Y no digo que esto no sea voleibol, pero si estamos hablando de una copa, digamos, de un país como el nuestro, que tiene tanta historia en el voleibol, que tiene tantas ansias de llegar a un buen lugar, de llegar a unos Juegos Olímpicos, de llegar a un Mundial, no es este el voleibol de alto nivel que estamos esperando, ¿no? Ni siquiera queremos voleibol del primer mundo, pero creo que hoy el nivel en general de la Copa, no solo en la final, para mí ha dejado bastante que desear y explica muchas cosas. Explica por qué el voleibol peruano está en esta situación. Basta con ver esta presentación que ha tenido este torneo, ¿no? Claro. Y lo más interesante es que este partido fue un partido de buen nivel para la Copa. Entonces, nosotros estamos acostumbrándonos a evaluar el nivel del voleibol peruano basándonos en una baja, o sea, en una media bastante baja. Que sí, si tú lo evalúas de una manera, digamos, pensando mucho en el voleibol peruano, sí, fue un buen partido. Fue un partido en el que Brenda Lobatón recibió lo que no recibió en toda la Copa. Percibió muy bien la chica. Fue un partido en el que Aixa pegó todo lo que tenía que pegar. Diana de la Peña participó, Gina López participó, todas las jugadoras participaron. Fue un buen partido para la Copa. Pero después, si te pones a evaluar las pequeñas cositas que caen dentro de esto, como por ejemplo, Gina López, me parece genial que ahora sea la central que haga las cojas, porque normalmente solamente una de las centrales lo hace, pero sus cojas todavía no son tan fuertes como para causar un daño tremendo. Es más, se las sacaban sin bloque. Eso es algo que se trabaja. Sí, lógicamente. Pero desmerece el nivel de la Copa. Sí, por ejemplo, lo de Daniela, ¿no? Daniela es una jugadora que para mí no tiene nada nuevo hace cinco años. Hace cinco temporadas que viene haciendo exactamente lo mismo y no puede ser que haga tantos puntos, porque hace todos los años lo mismo. Entonces nadie la puede parar. Es una jugadora imparable, no me parece. Lo único para mí, hablando de Alianza, después voy a entrar con Hamza, pero lo único para mí rescatable de Alianza hoy fue a Ixa. Y mira, la Libero, Esmeralda Sánchez, es una chica que tiene todo el potencial para ser una buena Libero. Yo estuve conversando con algunos entrenadores, justamente para hablar de ese tema, y me dijeron, Esmeralda es muy buena Libero, pero básicamente pareciera que fuera una Libero empírica. O sea, que ha aprendido todo porque está en el campo, pero técnicamente todavía le falta mucho. Y hace pensar que realmente hay cosas que tal vez ya en esta liga Esmeralda no las va a poder aprender y que tal vez sería una buena idea para ella ya ir pensando en emigrar. Porque si no, va a terminar, digamos, como se dice de muchas jugadoras de acá, ¿no? Estancadas. Sí. Mira, por ejemplo, haciendo esa comparación con Miriam Patiño. Miriam Patiño es una jugadora, es una Libero que normalmente no tiene la cantidad de defensas espectaculares que por ejemplo tienen Esmeralda y Yanis también, que son jugadoras que hacen defensas espectaculares. Pero Miriam Patiño no hace esas defensas espectaculares porque está parada en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces no necesita recurrir a esa defensa espectacular. Porque uno normalmente premia la espectacularidad de la jugada, sobre todo en defensa, pero hay que pensar que si tu defensa fue espectacular de tu propio equipo, entonces ya cometiste un error para comenzar. Si tienes que rescatar una bola de tu propio equipo, entonces tu equipo ya está en un error. Pero lo que pasa es que te concentras en el rescate, te concentras en la bola espectacular. Y por eso es que se hace tan vistoso el trabajo que hace Esmeralda y Yanis también. Que son Liberos que te salvan bolas espectaculares, pero también tienes que estar en la bola simple. A mí Esmeralda sí me parece una buena Libero, pero lo que me mencionas es... Tiene que ser cierto porque Esmeralda no creció como Libero, Esmeralda creció como atacante. Entonces ha aprendido todo, ha aprendido defensa siendo punta, ha aprendido recepción siendo punta. Entonces fácil, le falta algún tipo de noción de Libero específicamente que los entrenadores lo notan. Pero sí, o sea, me dicen que es algo más técnico, ¿no? O sea, que todavía técnicamente le falta mucho. Y sí, lo que pasa es que el problema que viene para mí es que si ella se sigue quedando aquí, no va a desarrollarse. Y me lo han dicho, tiene mucho potencial para ser una de las mejores Liberos del mundo. Pero tiene que solucionar ese problema. Ojalá realmente se anime a buscar contratos. La Libero siempre es una jugadora que le cuesta un poco más salir, ¿no? Cuesta que un equipo busque una Libero. Pero no es imposible, ¿ah? Miren, Peque y Vanessa Palacios están en el extranjero. Brenda Castillo, bueno, hablamos de Brenda, por supuesto. No es que esté comparando a Esmeralda con Brenda, ¿no? Por supuesto, no vayan a pensar eso. Pero salen, las Liberos salen. Cuando son buenas, las Liberos encuentran buenos contratos en el extranjero. Y siempre hay equipos, en realidad, sobre todo en Europa, en algunos países, donde las Liberos son mucho más buscadas que una central o una punta, porque es justamente de lo que carece. Entonces, hay una liga y un equipo para todas. Pero es cuestión de que lo quieran hacer. Eso me comentaban hoy de Esmeralda. Y lo digo y lo comento con toda la buena onda del mundo, ¿ah? No destruyendo a Esmeralda, porque no es la idea. Me encanta, me parece que tiene mucho potencial. Pero me da miedo de que en unos años Esmeralda siga haciendo la misma que está hoy haciendo partidazos en la Copa Nacional y no haya desarrollado nada. Entonces, todo este fanatismo y furor que hay por Esmeralda ahorita se convierta en, Esmeralda es una estancada, Esmeralda es una esto, Esmeralda es aquello. Eso es lo que, digamos, me angustia. Es algo que, o sea, no es la primera jugadora a la que le pasaría. Tenemos jugadoras en este momento que están en la Copa Nacional que todos creo que concordamos que sentimos lo mismo. Una de ellas, por ejemplo, es Maguilaura. Maguilaura es una jugadora que creo que todos sentimos que su experiencia internacional debió comenzar hace mucho tiempo. Y el hecho que se haya quedado aquí jugando en la Liga Peruana durante más tiempo del que debía ha hecho que se quede estancada y hasta cierto punto que retroceda en su juego. Ángela Leyva también iba por el mismo camino en algún momento. Llegó un punto en el que era la jugadora imbatible, inderrotable en el equipo. San Martín ganaba porque estaba Ángela y ya acá no aprendía nada más. Entonces, su salida al extranjero era necesaria para que se diera cuenta de todas las cosas que necesitaba mejorar. Esmeralda sí tiene un buen nivel de juego para poder salir a... O sea, podría irse a una Liga Europea tranquilamente y hacerla bien del Liga. Y no es la única. Necesitamos que más jugadoras salgan también. Porque el nivel de la Liga Peruana ya ha hecho que algunas jugadoras lleguen a su pico de rendimiento dentro de la Liga Peruana. Y su pico de rendimiento es mayor. Lo que pasa es que tienen que salir de acá. Así es. Y además enfrentarse contra otras cosas que no solamente las van a hacer crecer, digamos, deportivamente, sino emocionalmente, como persona, como profesional también. Lamentablemente la carrera del deportista es así, ¿no? Mientras, digamos, más ligas puedas acumular, yo creo que más experiencia puedes tener. Hay algunos que dirán, no, pero la idea es que la Liga Peruana también sea competitiva porque si no los clubes se van a tener que ir abajo. No lo sé. Yo la verdad es que lo único que he visto en los últimos cinco años es que la Liga va en picada. Va en picada. Y esta Copa Nacional nos ha reafirmado que una vez más nuestra Liga se mantiene solamente por el poder de contratación que tienen algunos clubes a la hora de escoger extranjeras. Que algunos escogen muy bien sus extranjeras y pueden solventar los gastos de ellas. Uno de ellos es Hamza, que siempre refuerza bien el nivel de la Liga trayendo cubanas. Otro es San Martín, que refuerza bien el nivel de la Liga trayendo dominicanas o, digamos, alguna otra que se le ocurra, que casi siempre son buenas. Regatas también trae, cuando estaba Paco, mayormente traía norteamericanas que eran muy cumplidoras y ahora Bastid opta por una cubana y una argentina. Pero no todos los clubes tienen ese poder adquisitivo de saber, digamos, de poder contratar extranjeras correctamente. Y eso demuestra una vez más, digo, esta Copa, que cuando no hay extranjeras en la Liga, y la verdad es que carecemos de buen nivel, el nivel ahora ha sido mediocre. Aixa era la extranjera en la Liga. Empecé a ser una jugadora nacional, era la extranjera en la Liga. Mira, acá me hablan mucho de Coraima, y sí, Coraima ha hecho un buen campeonato, pero dentro de su nivel. Ese es Coraima. Coraima cuando estaba en Alianza hacía esas cosas. Lo de Aixa para mí ha sido sorprendente encontrarla. No se fue siendo esa jugadora. Aixa es una de las jugadoras que ha demostrado evolución en esta Copa, que es algo que no se ha notado. Porque, a ver, la Copa Nacional es el regreso después de quién sabe cuántos meses sin entrenamiento por pandemia. Pero hemos visto el regreso del vóleybol ya en casi todos los países, y todos han logrado algún tipo de evolución dentro de su juego o dentro de su liga en lo que ha sido esta pandemia. Perú, no. Esta Copa podría haberse jugado tranquilamente después del último partido que se jugó de la Liga Nacional que se suspendió este año, y no habría habido diferencia. Caímos en todos los mismos errores. Bueno, la Liga cayó en todos los mismos errores en los que cayó la Copa Nacional esta vez. Los errores, principal fuente de anotación en todos los equipos. No había uno que tuviera una principal fuente de anotación que no fueran los errores. Ataque, no. Bloqueo, no. Servicio, no. Errores. Y eso es algo que nuestra Liga ya tiene desde hace muchísimo tiempo, y que no hay un proceso de evolución de cómo lo vamos a solucionar. Y no hay nadie preocupado por hacerlo. No hay nadie que esté diciendo como que, oye, ya nos pasamos de los errores, por favor, hay que hacer algo. Después, las jugadoras, como Raquel menciona, llega a un punto en el que hacen lo mismo. Una y otra y otra y otra vez, temporada tras temporada. Han habido jugadoras que han evolucionado. Por ejemplo, a mí me parece que la bola, la... Zaira, hoy día no me parece que jugó su mejor partido de la vida, porque se le estaban separando las bolas en el armado. Pero yo sí siento que ha tenido una evolución en cuanto al armado al centro, por ejemplo. Porque ha cambiado su forma de armar la bola al centro. Pero son casos muy específicos. O sea, no es que estás viendo la evolución de todas las jugadoras. Claro, o sea, vemos... O sea, sí hay jugadoras en las que se ve algunas mejoras. Bolas que antes no resolvían tan bien, que ahora sí las resuelven. Como es el caso de Zaira, que es muy cierto. Que además Zaira ha tenido que lidiar, cuando Cotto está arriba, de una recepción que no es buena. Y esa también es la otra cara de la moneda en el caso de Coraima, ¿no? Coraima está resolviendo bien arriba, digamoslo así. Bien, no espectacular, no maravilloso, no única, no diosa. Pero bien, tranquila, le da los puntos a Hamza que necesita. Pero atrás, atrás sigue siendo inestable. Y Zaira lo ha sufrido, ¿no? Y hoy se dio cuenta Juan Carlos Gala, hizo el cambio por Cristina Cuba, ¿no? Que además era una jugadora que no ha estado jugando. Y cuando lo hizo, tampoco es que hizo gran maravilla. Y se dio cuenta, no, el problema técnicamente no es Zaira. El problema es que no estamos entregando el balón. Y después lo recalcó en casi todos los tiempos. Recepción, recepción, recibimos, recibimos, recibimos. Y es lo que le está costando. Mira, Hamza está recibiendo a un, digamos, un 56% de recepción. Pero ¿quién se carga? Casi todo. Es Carla Rueda con la Libero. Después todos los demás, digamos, se reparten ahí nomás, ¿ah? Sí. A ver, voy a leer algunos comentarios porque ya nos han invadido de comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros en este momento. Son las 8 y 52 de la noche. Sí, muchas gracias. Nosotros salimos en vivo. Y tenemos 173 personas conectadas. Muchísimas gracias. A ver. Las personas están divididas. La comunidad sobrevaledad está dividida. Muchos dicen que el partido estuvo muy bueno. Muchos dicen que el partido estuvo meh. Mira, a Tony le gustó el partido. Él me lo dijo. A mí me gustó el partido. A mí me gustó el partido. A mí me entrecubo. A mí me entrecubo. A mí me entrecubo el partido. Pero hay que reconocer una cosa. El primer set duró 26 minutos. El segundo set duró 44. El tercer set duró 34. El cuarto set duró 34. Hasta ahí, comenzando el quinto set, ya íbamos 2 horas y 30 de juego. El último set termina en 19 minutos. 2 horas y 49. O sea, si nos vamos a lo que está pensando la Federación Internacional de Vóligo, el del vóligo en este momento. Desde hace 20 años, la FIBB está intentando hacer que el vóligo sea más y más corto para poder venderlo. Porque los partidos larguísimos no funcionan. Y eso es lo que hemos visto. Un partido larguísimo. Entonces, no funciona. Se necesita algo más fluido. Se necesita algo más visible. Algo que se pueda vender más. Otra cosa, por ejemplo, con lo de la Copa. ¿Por qué había tiempos técnicos? O sea, llega el... Sí. Ya nadie usa tiempos técnicos. No voy a creerlo. Porque, mira, tienen tiempos técnicos. Y encima tienen los tiempos pedidos por los entrenadores. O sea, estamos hablando de... En un partido, más de 5 minutos o 5 minutos entre lo que vuelven al campo y todo. Perdidos por set. O sea, y le corta continuidad al juego. O sea, este juego que encima ya va cortado siempre. ¿No? Porque siempre hay algo que lo corta. Encima tiene 4 tiempos. No, 6 tiempos. 6, 6 por set. O sea, porque tiene tiempo en el 8 y en el 16. Que ya está reglamentado. Que se puede tener tiempo en el 8 y en el 16. Pero solamente se dio un contrato de televisión por medio. O sea, si la televisora ya le vendió el espacio publicitario del tiempo técnico al 8 y al 16. Bueno, pues. La platita manda. Pero acá no. Pues acá no hacen cortes comerciales en los tiempos técnicos. Entonces no tiene sentido tener el tiempo técnico. Es más, malacostumbras a los entrenadores. Porque les hace creer que van a tener más tiempos. Sí. Mira, acá. Ay, no. Se me perdió el comentario. Ay, ya. Carlos Briseño me dice, Raquelita. Tampoco esperes que la final sea como la del Dinamo de Kazán con el Dinamo de Moscú. De hoy día la Copa. Bueno, es cierto. Lo que pasa es que yo vengo a ver ese partido en la mañana. Lo reviví en la tarde. Y lo estuve pensando todo el día. Entonces después pongo ese partido. Y obviamente me tengo que decepcionar. O sea, perdonen la mala onda. Pero sepan comprender. Sepan comprender. O sea, estuvo. Acá pone una cosa muy interesante. Estuvo emocionante. Pero el nivel técnico y estratégico, ¿sí? Yo creo que es eso. O sea, emocionante el partido estuvo. O sea, por momentos el partido estuvo buenos rallies. Algunos puntos buenos, interesantes. Ese segundo set que ya era como, por favor, alguien ciérrenlo. O sea, estuvo emocionante. Pero de ahí a ser un buen partido. No. O sea, no nos engañemos. No nos engañemos. No por ser buena gente tenemos que decir. Uy, sí. Buen partido. Que Coto muy bien. Que Coraima la mejor. Uy, cuánto ha mejorado. No es así, ¿ah? Mira, Coraima tiene un tema. Se ha convertido en la mayor anotadora. En el récord de mayor anotaciones en la Copa con 37. Superando a Carlos Ortiz. Pero tenemos que notar algo muy importante. Coraima atrás no hace lo que hacen las demás jugadoras. Y Coraima de punta. Punta receptora. Jugadora que tiene que ejecutar cinco fundamentos en la cancha. Ejecuta tres y medio. Entonces, a eso es a lo que tenemos que llegar. No podemos evaluar a Coraima y decir como que, bueno, hizo 37 puntos en un partido genial. No, evaluamos a Coraima como punta receptora. O sea, como punta receptora está cumpliendo las cinco funciones que tiene que cumplir. Más o menos. Pero no es un sí. Entonces, ahí es donde va el tema de la evaluación de Coraima como jugadora. A ver, ya deben estar las estadísticas de la Copa Nacional. Y no están pasando la premiación, lo cual me preocupa. No, no te puedo creer. ¿No la están pasando? No, no, no. No está pasando la premiación. Habrá que esperar un ratito en la nota de prensa, ¿no? Por lo que salga en el sistema de data. Pero bueno, básicamente, Toni, mira, en resumen, fue un partido, digamos, de Alianza Lima. Por el lado de Alianza Lima, el porcentaje de ataques fue bajo, ¿no? 34%. O sea, en números, viéndolo fríamente, ¿eh? Pero Hamza también se queda ahí, 32%. Y eso se debe a las colocaditas de miércoles, que son tan pesadas las colocaditas. Recibió un poco más Alianza Lima que Hamza, eso sí. Pero básicamente fue un partido en el que ambos estuvieron, digamos, al mismo nivel, ¿ah? Tenían un poco las mismas falencias. Ambos, lo del centro en Hamza empieza a ser un problema también, ¿ah? Porque Gina, como bien lo mencionabas, ¿no? Está empezando a pegar las cojas, pero todavía no es algo que ella tenga tan, digamos, en su libreto. Ahora, ¿cuál es la real bola de Gina? ¿No? O sea, ¿cuál es la bola que pega, Gina? Ya, lo que sucede es que el proceso de desarrollo de nuestras jugadoras también ha sido truncado en ese sentido. Las dos centrales en la cancha no cumplen la misma función. De la misma manera que las dos puntas no cumplen la misma función. Una central va a estar mucho más tiempo junto a la armadora sola, porque la armadora no pega. O sea, la opuesta está atrás. Entonces, ¿cómo solucionan todos los entrenadores del mundo en el voleibol femenino, al menos? Hacen que la central corra por dos. Una jugada que en todos lados tiene un diferente nombre. Acá le llamamos la coja, en Brasil le dicen la china, se llama en realidad el slide. En Argentina creo que le dicen la caminada. Entonces, esa bola... Esa bola... Creo que... Debo soler una vez. Esa bola... Es la bola que pega a la central que está acompañando a la armadora. Y en este momento es Gina. El problema es que Gina durante todo su desarrollo no ha sido la jugadora que acompaña a la armadora. ¿Por qué? Porque la jugadora que acompañaba a la armadora era Clarivet. Entonces, Gina se quedó en ese limbo de no tener una bola cual pegar. Recién ahora está aprendiendo cómo pegar esa bola. Y sí, ha mejorado muchísimo. Si tú ves esos partidos de, no sé, 2016, 2017, no pegaba este tipo de bolas. Ahora ya las pega, pero todavía no lo hace con fuerza. Entonces, tiene que ir mejorando en ese sentido. Pero también es un tema de desarrollo. O sea, no puedes hacer algo que no te han enseñado a hacer. Exacto. Mira, acá, Dani, andan poniendo que ya están pasando la premiación. Así que, estate atento con eso para ver, digamos, quiénes son las mejores jugadoras. A ver, ¿cuánto estamos de acuerdo o no? Tengo por acá la lista... Si alguien tiene el link espectacular que lo pusiera en este momento. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, Toni, ¿qué premios se van a dar? Por ejemplo, muchos hablan ahorita de la MVP, ¿no? Para la mayoría, la MVP va a ser Koraima. No sé si en este campeonato... No sé si en este campeonato la MVP tiene que salir del campeón. Pero si no es un requisito, yo se lo doy a Ixa Iguala. Se lo doy a Ixa. Para mí ha sido mucho más eficiente que Koraima. No recuerdo si tenía que salir del campeón o no. Si sale del campeón, tendría que ser Koraima. Si sale del campeón. Si no sale del campeón, podría ser a Ixa. Porque es la jugadora que ha sido consistentemente buena en todos los fundamentos que le han pedido que desarrolle. Y eso, que es una jugadora que tiene todavía mucho por desarrollar, por la concepción, tampoco es que tenga una concepción perfecta. Claro, en recepción, ya lo conversamos en otro programa, sí, le falta, necesita desarrollarse aún más. Pero tengo toda la fe en que puede, ¿eh? Tengo, porque, digamos, la vi recibiendo hoy. No recibía, a ver, no sé, no era del core, ¿no? Pero... No, no era del core. Pero podemos tener una basileva, ¿quién sabe? Sí, o sea, uno no puede estar pensando en cómo... No se puede estar pensando en que una jugadora simplemente no tiene un fundamento. Se tiene que pensar en cómo se lo enseño. Exacto. Es más difícil a medida que vas avanzando. Porque es más difícil borrarte una idea que tienes de la cabeza y enseñarte una nueva, a simplemente enseñarte una nueva de la nada. Si ya recibes mal, no estoy diciendo que ahí se reciba mala, estoy hablando en general. Si ya recibes mal, entonces es más difícil corregírtelo. Porque primero tienes que olvidarte de lo que estás haciendo y luego tienes que aprender lo nuevo. A ver, está cargando el costo ese. Estamos letos, estamos letos. Bueno, mejor armadora. También es otro de los premios que va a ser un poco polémico. Ahí entre Yamara y Zaira. Por ahí, ¿ah? Porque, bueno, después está Ingrid en regatas y Lucía Magallanes en San Martín, que creo que San Martín se fue. Solamente dijeron en la transmisión que estaba regatas. Así que, de repente, no tiene ni un premio. Pero... De repente. O fácil, solamente le dijeron al equipo que se iba a quedar con la medalla de bronce que se quedara para evitar, no sé, mayor cantidad de gente por COVID. Puede ser. Y los premios se entregan a la distancia. Puede ser. Ya estoy viendo la premiación. Todo el mundo. Ha sido un partido tan largo que todas están en modo de recuperación ya. Despertaron a regatas, Jan. Como... Como dormen. Sí. Vamos a revisar un poco cómo han quedado las estadísticas finales. Ah, claro. Esa nos puede dar una... O sea, cómo quedaron, digamos, por ejemplo, armadoras, que es algo tan polémico. A mí me encanta la premiación de las armadoras. Siempre la encuentro mal, a menos que sea Stars se va. Entonces, ahí la encuentro perfecta. ¿Favoritismo a dónde? ¿Favoritismo a dónde? Mira, hablando únicamente de la ronda final, Ingrid Herrada fue la mejor armadora. Ah, no te creo. No, yo tampoco. Ah, no te creo. Algo está mal ahí. Llama a María Salas. No, pero es que hablando específicamente de la última ronda, hay que combinar las tres rondas y sacar un porcentaje, un promedio total, pero ya. El Líbero, la que ha liderado toda la copa y toda la temporada hace, toda la copa ha sido Miriam Patiño. Pero hay algo que me preocupa seriamente acerca de la premiación de Líbero, que le acaban de premiar a Miriam Patiño en este momento. Ah, buenísimo. Mejor Líbero. Sí, acá me lo han puesto un montón de gente. Mejor Líbero Patiño, mejor Líbero Patiño, mejor Líbero Patiño. Gracias, gente. Pero hay un tema con la premiación de la mejor Líbero. No estoy diciendo que Miriam no lo merezca y me parece que sí fue la mejor Líbero del torneo. Fue mejor que Esmeralda, de todas maneras, porque lo que estaba mencionando estaba en las bolas difíciles y en las bolas sencillas, que es algo importantísimo. Pero solamente se ha considerado el fundamento de recepción para las Líberos, al menos en la página de la Copa Nacional. Y eso me parece desmerecer la buena defensa que tienen las Líberos. Y ambas, no solamente Esmeralda, porque muchas hablan de la defensa de Esmeralda, pero Miriam, más discretamente, hace para mí un trabajo, digamos, mejor, mejor, por ahora mejor. No sé si en unos años va a seguir siendo mejora, pero por ahora mejor. Carla Rueda acaba de recibir del presidente electo de la federación el premio Mejor Servicio y está cojeando. Pobrecita, Carla. Pero ¿por qué siempre le pasa eso? ¿Por qué no puede terminar un torneo bien? O sea, ¿por qué es así? Mira, si este partido hubiese terminado en tres sets, Cotto no seleccionaba, pero el partido ha sido tan largo. Por ahí alguien había comentado que no le armaban bolas a Brenda Lobatón, pero también miren que no saltaba el bloque, ¿ah? Yo creo que no le armaban las bolas porque ya no daba. Sí. Ya no podían. Y hay algo con Brenda, mira, yo no sé si eso es por una lesión, ojalá no sea así, porque probaría una vez más que hay personas que priorizan un título que a la salud de una jugadora, que espero que no sea el caso, no estoy diciendo que lo sea, sobre lo que espero que no sea un caso, pero hoy en Lobatón no la vi tan enchufada como en otros partidos, no sé, de repente es una percepción mía, ahora van a decir que odio a Lobatón, no, no la odio, simplemente digo un poco lo que vi mientras comí un par de uvas intentando entretenerme, no, la vi, resaltó más a Ixa para mí. Hoy yo estaba comiendo pasitas, mira, Lobatón me parece que ha sido uno de sus partidos con menos cantidad de ataque, mejor bloqueo Yuhami, por si acaso. Ay, Dios, ahorita pasamos a eso, ahorita pasamos a eso. Estaba hablando de Lobatón, ¿no? Sí. Lobatón no tuvo uno de sus mejores partidos en ataque, aún así fue una de las mayores anotadoras de ese equipo, pero no tuvo uno de sus mejores partidos en ataque, pero estuvo mejor en recepción de lo que le he visto en toda la Copa, estaba recibiendo bien segura. Sí, es cierto. También hay que considerar eso, quizás no fue su partido más vistoso en ataque y quizás a Ixa se llevó todo en el lado de alianza, pero también hay que pensar en que Lobatón recibió bien. Hablando de recepción, miren Patiño, mejor recepción, están haciendo la premiación a la antigua, la premiación de mejor ataque, mejor bloqueo, mejor servicio. No, hay que mandarle un mensaje a Gino, decirle a Gino, por favor, ya no se premia así. La idea es que el equipo ideal, ¿no? O sea, no fui terminando. ¿Por qué son así? ¿Por qué me hacen molestar? Sí, bueno. Pero bueno, lo de Yuhami, que me están poniendo acá en los comentarios, ¿qué impresión te deja, Toni, lo de Yuhami? Mejor bloqueo. Bueno, si es solamente bloqueo, tendríamos que evaluar básicamente el formato de bloqueo, que es cantidad de bloqueos hechos sobre cantidad de sets jugados. No es tanto una percepción de mejor central, ni tampoco es una percepción de mejor jugador en el centro. Es una percepción netamente de bloqueo. Puede ser. O sea, si calculas la cantidad de sets que ha jugado a Alianza y cuántos bloqueos hizo Yuhami y le sale un número positivo, podría ser, porque la cantidad de bloqueos no es tanta. O sea, una de las mejores bloqueadoras que ha pasado por acá, Candidarias. Candidarias gana con un 0.89% de promedio en bloqueo. Si solamente evalúas el fundamento, sí puede ser, pero si evalúas a las centrales, entonces había mejores centrales que Yuhami, porque centrales, bloqueo, ataque, servicio. Mira, a mí me parece que lo que pasa es que todo estuvo tan así, tan más o menos, que da hasta miedo soldar un nombre, ¿no? Pero creo que Machado también es un campeonato bastante respetable, ¿no? No sé. Sí. A ver, acaban de premiar a Koraima como mejor armadora. No, ah, no, 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 está venido en el comentario, probablemente. Zaira, Zaira mejora y recogió el premio Koraima. ¿Por qué no está Zaira recogiendo el premio? Es una muy buena pregunta, que si tuviera volumen lo podría hablar. Ya, mejor ataque Lobatón. Mejor ataque Lobatón. ¿Sabes qué? Esto está raro. ¿Algún premio le han robado Lobatón mejor ataque? No, para mí no fue el mejor ataque, ¿ah? O sea, no tengo, no, lo digo, no tengo nada en contra de Lobatón. Me parece una jugadora súper interesante, ¿no? Por todo lo que tiene en contra y cómo aún así lo maneja. Pero, me parece que lo de Aiza fue más resaltante, ¿ah? No sé, de repente solo lo he visto yo. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al final Brenda Lobatón termina con un mejor porcentaje de ataque, porque termina haciendo cincuenta y... No, menos, cuarenta y dos por ciento de efectividad en ataque. Aixa tenía mucho menos, treinta y ocho por ciento de efectividad en ataque, pero si tú combinas todos los fundamentos que tiene que tener una punta, Aixa tenía más de cuatro puntos porcentuales por encima de Brenda. Ah, bueno. O sea, Brenda, sí, mejor ataque, sí, mejor ataque es. O sea, la atacante que más efectiva fue con la cantidad de bolas que le armaron. Eso sí, pero mejor punta no fue. No, yo tampoco lo creo, ¿ah? A mí me gustó mucho más lo que hizo Aixa, pero, bueno, al final, las estadísticas siempre, eso es algo que es cierto, ¿ah? Las estadísticas tienen siempre una respuesta para justificar sus premios. Así que, es una, es como la guerra con los árbitros, ¿no? Pero bueno. Mira, algo que quiero, algo que quiero mencionar es que durante todo el partido que fue larguísimo sentí muy poco a los árbitros, ¿ah? Ay, yo tampoco. Solo esa bola de la línea que Esmeralda se queda reclamando, que es una bola que Zaira coloca de puño, me parece que fue en el segundo set. No me acuerdo, porque como no cambian de campo, pierdo la noción de quién está, de qué set estamos. ¿No? ¿No te pasa? Como no cambian de campo. Antes tú calculabas de quién estaba dónde de acuerdo al set. Exacto. Entonces, ahora como no cambian, me pierdo para contar algún punto. Pero bueno, es una bola que Zaira la coloca así de puño y cae, para mí, fuera. Pero el árbitro la vio dentro y ahí un poco que la vía a Esmeralda, digamos, exaltarse. Pero después no, 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 no. Y mira, por acá la MVP fue Coraima. Bueno, estaba cantado, se lo iban a dar a la del equipo campeón. Si campeonaba alianza, el debate iba a ser si se lo daban a Brenda o se lo daban a Ixa. Para mí se lo hubieran tenido que dar a Ixa, pero no sé. Y mira, igual, con Hamza campeón, para mí se lo debieron dar a Ixa. Ay, que se vaya a Estados Unidos siendo una MVP en la Copa Nacional. Es que yo creo que ese es el punto, que es difícil admitir que tu MVP es una jugadora que ni siquiera está registrada para jugar la liga. Porque Ixa no está registrada para jugar la liga. No puede. Mira, a ver, previamente en Sobre la Net, ¿ya? Previamente. Previamente en Sobre la Net. La semana pasada nos preguntaron de quién sería el mejor reemplazo para a Ixa dentro del equipo de Alianza Lima y por ahí alguien estaba mencionando Milagros Mo y nos metimos en una conversación que nos sacó 20 minutos de la targente. Pero, revisando, después pensamos, Alianza ya hizo sus cuatro jales nacionales. No puede más. A Ixa era realmente prestada. O sea, si A Ixa juega esta temporada tendría que votar a uno de sus cuatro jales en este momento. Entonces, no es que pueda hacer más. Alianza no le queda más. Lo único que puede hacer es traer jugadoras extranjeras porque ya terminó sus cuatro jales. A ver, siguen en la premiación, están con el alfombra roja, está bonita la premiación, ¿no? Por acá ya están haciendo los premios sobre la NET. ¡Mayor perdedor! Voy a hacer un sidebar un poquito, por favor, a todas las personas necesitan comprender algo muy importante. Algo que no nos hemos dado cuenta que la pandemia nos ha quitado dentro del mundo del vóligo en este año es la cena de Navidad de la Federación Peruana de Vóligo. Sí. Porque la cena de Navidad de la Federación Peruana de Vóligo era legendaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde te enterabas de todo. Porque estaban todos. Estaba perro, pericote, gato y todas las olímpicas. O sea, estaban todos. Todo el mundo iba así, entrenadores de todo tipo. Es más, todos los que normalmente se odian durante el año, ese día todos eran amigos. Todos brindaban, ese día todos se dan felices, la magia de la Navidad, las canatas, los premios. Pero, ¿sabes qué? La Federación siempre hacía una premiación a sus jugadores nacionales en esa cena. En esa cena. Siempre premiaban a los jugadores nacionales, les daban su pavito, su canata, a todos, a los trabajadores y todo. Pero esa premiación era muy importante porque era una forma de, digamos, homenajear a sus atletas. Y este año no la han hecho. O sea, ni siquiera algo simbólico de un post en Facebook diciendo, ¿no? La Federación como todos los años, bla, bla, bla. Producto de la pandemia no hemos podido reunirnos, pero estos son los jugadores que la Federación considera que han sido los más rescatables de la temporada, ¿no? Y bueno, hacer algo lindo para ellos, ¿no? Porque finalmente la Federación también se debe un poco a los atletas, ¿ah? Claro. Y mira, todo el mundo, todas las empresas han logrado hacer su fiesta de Navidad por Zoom. Todas las grandes premiaciones han logrado hacer su grande premiación por Zoom. La Federación pudo haber hecho su cena navideña por Zoom, ¿eh? O al menos planeada, ¿no? Como que conectas a tus jugadoras más representativas, sacas algunas olímpicas, metes algunos entrenadores, todos, para la foto del Zoom, ya, hubiese quedado lindo. Pero bueno, a ver, advertencia número uno para todo el mundo, dejan de pelearse en los comentarios, no es necesario. Por favor. No es necesario, es innecesario. Todos podemos tener opiniones positivas acerca de la vida y no tenemos que pelearnos los unos con los otros y no tenemos que hablar mal los unos con los otros porque si no, los voy a comenzar a bloquear. Así es. Además, faltan cuatro días para la Nochebuena, gente. ¿Dónde está su espíritu navideño? ¿Dónde está? Es cierto. Estamos en espíritu navideño. Vamos a ver las cosas positivas. Hablando de cosas positivas. Hablando de el programa que acaba de decir un poco más que la Copa Nacional hace un fiago que parecía a la final día de core, con todo el respeto a la final día de core, le dicen cosas positivas, gente. Cosas positivas, ¿no? Tremendo. A ver, hablemos de las... No es un tema de... No es que haya algunas cosas. No es que solamente haya cosas negativas en la Copa Nacional. A mí sí me ha entretenido la Copa Nacional. Yo la critiqué desde el momento en el que supe que se iba a hacer. Pero sí me ha entretenido ver a los equipos, me ha entretenido ver el reinicio del voleibol peruano, me he divertido viendo vole. He sentido la no presión de tener que ir al coliseo. El otro día estaba hablando con alguien que tiene que ir al coliseo y me estaba diciendo como que tengo que ir a las 12 del mediodía al coliseo porque el coliseo está lejísimo y la federación no paga gastos de gasolina y yo... Yo lo pasé por 8 años, corazón. Todo está bien. Todo está bien. Eso es un tema que te demuestra lo que las personas no saben acerca del mundo del voleibol porque tú sabes. Cuando uno llega al coliseo uno no llega al coliseo a la hora del partido, uno llega al coliseo dos horas antes y dos horas después. Sí, en hora tremendo. Prensa un poco después. Prensa puede llegar una hora antes e irse una hora después si termina todo, pero lo que hacen estadística se pueden quedar ahí hasta mañana. Literal, hasta mañana. Pero bueno, Tony, vamos a... No sé si cerramos el tema de la Copa Nacional o qué algo por decir porque en la Liga no hemos comentado que dicen que estaría empezando el día 15. Mira, yo estuve calculando las fechas de reinicio de todos los equipos de la Liga Nacional. Las fechas de reinicio del protocolo COVID. Así que vamos a ir por eso. Todos los equipos que están en la Copa Nacional lógicamente terminaron su protocolo de reinicio COVID que dura 56 días antes de la Copa Nacional y que les dura de aquí hasta lo que siga en la eternidad. Obviamente tienen que seguirlo. Chírculo Esportivo Italiano comenzó el 22 de noviembre. Sí, 22 de noviembre. Lo que significaría que Chírculo estaría habilitado para jugar el día 22 de enero. Entonces, Chírculo tendría que esperar para jugar hasta el día 22 de enero o presentar documentos que ellos ya habían estado entrenando unos cuatro días antes de la presentación oficial en la Federación Peruana de Volleyball que es posible. Porque es posible que presentes los protocolos y no te den tu cancha de entrenamiento hasta dentro de tres o cuatro días porque ya estaba copada. Entonces, Rebasa, Chírculo, Géminis, San Martín, Alianza Lima, Hamza y Universidad San Martín de Porres ya están el 15 de enero pueden comenzar a jugar Chírculo el 22. Los equipos que suben de la intermedia que no sabemos si van a ser uno, dos o tres ya están habilitados porque ellos terminan su protocolo el 27 de diciembre de este mes. Pero Depor no ha iniciado. Entonces, ahí es donde está el tema. Si vamos únicamente, si vamos a sacar a Depor de una vez que es una de las decisiones que tendría que tomar Gino ya, si vamos a sacar a Depor de una vez entonces se podría comenzar en la Liga el 15 de enero tranquilamente porque se juega el 15 de enero mitad de fecha, el 17 de enero mitad de fecha, el 20 de enero la segunda fecha y el 22 arranca Chírculo y ya todos están cumpliendo con el protocolo Joby. Eso va a ser todo un tema, Tonya, porque digamos no creo que Depor vaya a ceder tan fácil pero ha perdido muchas jugadoras no sé no está entrenando es muy raro porque ya hasta los equipos que aspiran llegar a la Liga Superior están entrenando se están preparando para jugar porque la Liga de Ascenso comienza hoy día el 27 perdón entonces eso es muy raro y que ellos no estén entrenando pero ni siquiera por Zoom creo es preocupante o sea en todo caso ¿para qué quieres presentar un equipo así? ¿no? sin entrenar ¿cuáles van a...? obviamente mira la pandemia ha golpeado muy duramente a los clubes y eso es algo que no muchos lo saben pero muy duramente incluso hasta los que eran los más poderosos han sido afectados por esta crisis y creo que se nota en el campo la dejo picando para que se den cuenta pero ha afectado a los más poderosos Depor no es ajeno a esto no y Depor no se ha preocupado por esto hasta ahora y mira si comenzaran hoy día hoy hoy sus entrenamientos con protocolo COVID estarían habilitados para jugar el 12 de febrero ¿qué vamos a hacer? ¿los vamos a esperar? ¿o se les va a reprogramar todos sus partidos? no pues o sea yo creo que ya tendríamos que comenzar a pensar en la posibilidad que Depor también es una baja para la Liga Nacional porque no le alcanza el tiempo y no solo eso si tú lo consideras fríamente están en la misma situación que Sports Real Sports Real no lo han sacado de la Liga porque no ha presentado documentos pero o sea porque no ha dicho que no pero tampoco ha dicho que sí Depor también Depor está en las mismas no está está en la Liga pero no lo sacan porque no ha dicho que no ni sí o sea Vallejo simplemente se fue ya decidió y no se hizo más problema hasta cierto punto una movida mucho mejor de lo que podría estar haciendo Depor pero ¿qué va a pasar con Depor? ¿qué va a pasar con las jugadoras que están con Depor? por ejemplo Jomana Rivera sigue siendo de Depor no puede firmar por rebasa todavía ¿qué va a pasar? ¿le van a hacer lo mismo de Brenda Lobatón que no la dejaron jugar por un año? ¿le van a hacer lo mismo de Andreu Rutia? ¿que no la querían dejar irse? lo de Andreu Rutia es un escándalo ¿qué han pasado años? no quiere decir que nos habíamos olvidado al menos yo no ahora que estamos sacando a Depor ¿le van a hacer lo mismo que le hicieron a Bárbara Briceño que tuvo que hacer una transferencia domiciliaria a Trujillo para poder salir de ese equipo? o sea está bien que los clubes yo entiendo que hay clubes que son canteranos y se deben a las jugadoras que forman o sea se deben de lo que puedan digamos invierten en jugadoras y obviamente quieren recuperar jugadoras quieren recuperar la inversión y quién sabe duplicarla pero no se pase nada también hagan su chamba con un buen marketing busquen oficios y que se yo la gente está indignada no por los de Depor sino porque no hay trofeo escúchame es que no lo has visto por eso te digo no te voy a no te voy a no te voy a perder la oportunidad de hacerle bullying a esto se llevaron una urna con una pelota adentro ¿qué? 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 ¿qué tan mal está la federación? oye no a ver espera 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 a ver esperemos vamos a pensar que podría ser por el protocolo COVID ¿no? podría ser podría ser le quiero encontrar algún tipo de excusa ya podría ser que por el protocolo COVID no haya habido copa pero sí ya yo tengo una copa para el equipo campeón porque hasta yo tengo una copa en mi casa ¿no? con una persona ahí jugando vole y se ve se ve no ya esto esto es demasiado ¿cómo se va a llamar copa nacional? y no te van a dar una maldita copa no ¿sabes qué? yo se la llevo yo la llevo hoy día a alguien de Hansa ¿no? le voy a mandar un un whatsapp al profesor Juan Gala le escribiré por Instagram a alguien hay unas copas ¿cómo le van a dar una urna? ¿se murió la pelota? ¿cómo la van a poner? ¿sabes qué es lo que me encantó? que no haya o sea tanto se promove tanto tanto copa nacional ¿cómo se han hecho una copa nacional? no puede ser no no puede encima y encima les dan una pelota firmada ¿y quién la firmó? ¿la jugadora de Hansa? ¡ay no! ¡no te puedo creer! me parece ah porque a ver hicieron un close up de una de las pelotas y la había firmado una jugadora de Alianza y asumo que esa es la pelota que se llevó a Alianza pero ¿les dieron una cada una? no una en una urna daba y encima ¿quién se la queda? se la queda agón en realidad ¿no? o sea a ver ¿dónde la puedo? es un trofeo oye escucha aunque sea un panetón algo les tiene que dar a esas chicas no puede ser no le den panetón a las jugadoras por favor campaña para que las jugadoras mantengan su ritmo de entrenamiento de aquí hasta lo que hasta lo que siga en la eternidad a ver ¿cómo se nota que ya acabó ¿cómo se nota que ya acabó la temporada de Goliath el peruano y que ya estamos a la deriva ya fue todo ¿cómo se nota que la tía Pilar ya se va? porque ya ¿dónde? señora Pilar entreguen la última copa o también quiere que la auditen por eso ¿te imaginas? ¿te imaginas? ¿te imaginas por no haber comprado una copa? no creo ¿cómo no va a haber una copa? no entiendo ¿qué? ¿movistar no puso una copa? siempre la pone Movistar ¿no? ¿o la pone la federación? no, la pone la federación sí, ¿no? porque yo me acuerdo que había una empresa que los ayudaba con eso una vergüenza y entonces para el liga ¿qué van a dar? y no le han dado medallas ¿medallas dieron gente? no vi yo no estoy viendo mira vamos 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 a darles el beneficio de la duda de que en algún lugar escondido del protocolo COVID dice que no se puede dar premios pero igual la urna es un premio ay no puedo creerlo estoy indignada vamos a hablar de algunas cosas que nos dejó no no se robaron la copa que nosotros sepamos yo la voy a llevar la copa yo la voy a llevar hablemos un poco de en la banca hay venden copas en la banca hay venden las copas de la de la liga nacional desde hace mucho tiempo uy agarraron una de la oficina del señor baldizán ahí que las tiene todas empolvadas le daban las copas ya a ver vamos a hablar de algunas cosas que quedan sueltas de la copa nacional antes de no vamos a seguir haciendo bully bullying ya pero vamos a hablar de algunas cosas que quedan sueltas sí si media si les dieron las chicas se lo pusieron nos están diciendo para todo como hay verdad ya pregunta número uno para la federación prena de bolebol la copa nacional es algo que se va a mantener es algo que o es una cosa que existió durante este año y que hamsa va a ser campeón únicamente y eternamente por el resto de nuestras vidas que va a ser del futuro de la copa nacional se va a ver va a ser una copa por inscripción va a ser una copa para poder mantener no sé cuál es el futuro de la copa nacional ese es el punto número uno que se tiene que hacer punto número dos que nos deja la copa nacional va a tener un nombre más interesante que copa nacional o sea Gino Víaz habló de hacer dos copas una para mujeres y una para hombres que me parece genial porque no solamente hay que pensar en el voleibol femenino pero o sea además del hecho de que nos devolvió el voleibol peruano de alguna manera y que es un formato interesante digamos como para reiniciar algún tipo de liga o sea como que una copa nacional antes de iniciar la liga no le extraña a nadie pero no se ha hablado acerca del futuro de la copa o sea no se sabe si va a continuar no se sabe cuál va a ser el formato de clasificación o la siguiente podrías comenzar a invitar a equipos de intermedia podrías comenzar a invitar a equipos de otros lados podría claro o sea la idea la idea de hacer una copa nacional no es que estén los equipos solamente de la liga ¿no? porque yo creo que para eso juegas la liga la idea es que puedan estar así lleguen a la final los mismos equipos de la liga la idea es que tú puedas tener equipos de otros lugares y para mí esta copa podría mudarse el próximo año no solo jugarse en Lima sino puede ir a provincia puede ir a Trujillo puede ir a Arequipa puede ir a la selva ¿no? o sea se puede hacer algo interesante con esta copa que puede durar incluso puede ser cada dos fines de semana por mes y hacer un torneo un poco más largo algo más interesante también ¿no? esta copa yo entiendo que ahorita ha salido por la situación pero rescatemos algo bueno de esto ¿no? o sea este ha sido un año terrible para casi todos no creo que alguien esté diciendo sí qué bueno que vino la pandemia fue el año de mi vida ¿no? o sea no creo difícil pero hay que rescatar lo bueno que hemos podido tener de este año ¿no? y yo creo que en el voleibol nacional ha sido esta copa que tiene que perdurar ¿no? sí a ver otra cosa que me acaban de hacer notar los comentarios muchísimas gracias a Momemome que nos ponen los nombres de las copas que dijo Gino la copa Inca y la copa Inusta otra de las cosas interesantes que nos deja esta copa es que se han roto algunas maldiciones que habían por ahí o algunas cosas es la primera vez que San Martín desde que es San Martín de Forres no juega una final de un campeonato de Federación Perona de voleibol en mayores lógicamente porque fue en Iles y nunca fue una vez jugaron cuando estaba todo el equipazo después también es la primera vez que Alianza llega a una final después de 28 largos años de Alianza Lima y sí pues se rompió esa maldición lamentablemente no pudieron ganar y de verdad yo lamentablemente porque estaba yo estaba apoyando al equipo de Alianza porque bueno si iban a ganar era ahora era ahora yo te dije Tony yo te dije cuando Alianza hizo el primer punto yo dije Tony Alianza no campeona te dije así y me dijiste ¿por qué? y me dijiste ¿por qué? yo le dije porque todos los que hicieron hoy día el primer punto no ganaron sus partidos el Dinamo que hizo el primer punto en la final de la Copa Rusia no ganó yendo al fútbol la U metió el primer gol no campeonó y hoy Alianza metió el primer punto del torneo de la final y no campeonó así que no digan que no existe hoy las tendencias eran los que hacen el primer punto no ganaban eso sí lamentablemente acá no hay lógica que lo explique es más esa es una estadística que existe dentro de bueno existía dentro de la Liga Nacional quién hace el primer punto y termina ganando quién hace el primer set y termina ganando ¿te acuerdas que tenías esta había hasta una estadística de cuántas veces ganaba un equipo el partido en cierto lugar del campo si estaba del lado sur o del lado norte o sea cuántas veces Hans había ganado por ejemplo del lado norte de la cancha ¿no? o sea y que para los últimos años abismalmente en el Bonilla se dio una tendencia que las personas que comenzaban en el lado norte de la cancha ganaban los partidos y yo no quiero decir que es por la inclinación que tiene el Bonilla pero el Bonilla tiene una inclinación de 15 grados hacia el lado sur entonces puede ser puede ser eso no se ha evaluado porque las estadísticas son frías las estadísticas son números fríos ahora ¿por qué? ya eso puede ser a ver muchísimas 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 gracias gracias a todas las personas que nos siguen comentando de verdad lo siento si mi comentario de la U dañó algunos corazones por aquí estoy viendo pero lo siento yo vi el partido neutralmente no lean mi Twitter pero vi el partido neutralmente no lean mi Twitter no, sí es que la copa estuvo ya, yo sé que a ti no te ha gustado pero a mí sí me gustó no, a mí no es que no me ha gustado es que el nivel me pone nerviosa porque a veces estrellarse contra la realidad es duro pues, ¿no? o sea el partido estuvo emocionante por ciertos momentos pero la verdad es que como dijo alguien no me acuerdo quién puso Úrsula creo el partido estuvo emocionante pero a nivel técnico táctico y o sea fue dejó mucho que desear a ver hay una estadística más con la que de la que no puedo no puedo simplemente no puedo evitarla voy a ver cuántos errores hicieron ay no, no, Tony bueno, bueno vamos a ver también hablar de algunas otras cosas mientras Tony busca esa información porque mañana debuta bueno, tendría que debutar Ángela Leiva ¿no? ¿cuál es la realidad? se los vamos a contar gente esto puede cambiar mañana no quiere decir que no va a jugar no se pongan tristes pero todavía no ha firmado la EFA y vivía el transfer de Ángela Leiva entonces prácticamente no podría jugar mañana sí la EFA y BB el proceso de transfer se culmina cuando la Federación Internacional de OLEOL dice que ya pagaron todo y todavía la EFA y BB no ha firmado entonces esto puede ser por una de dos razones la primera porque los de la EFA y BB trabajan bajo un religioso horario que no rompen jamás y hoy es domingo puede ser puede ser la segunda es que la transferencia bancaria todavía no haya llegado que es algo que pasa bastante más de lo que uno cree las transferencias bancarias a la EFA y BB demoran bastante porque el EFA y BB no te lo firma hasta que ellos no vean en su saldo de cuenta el positivo exacto que tú estás diciendo que depositaste entonces podría ser que mañana o ni siquiera mañana que en unas seis horas despierte la gente de la EFA y BB en Suiza y lo firme puede ser y Ángela y Ángela estaría habilitada pero en este momento 20 de diciembre a las 9 y 33 GMT menos 5 horario de Perú Ángela no está habilitada todavía para jugar exacto esa es la verdad lamentamos mucho darles esta noticia esta tan mala noticia pero nosotros queríamos darles la buena noticia sí pero de repente mañana de repente en unas horas firman y Ángela puede estar mañana no queremos generar el pánico ni que le escriban improperios en la página que son unos lentos pero son unos lentos no han eso pero miren yo creo que sí va tiene que jugar mañana porque si no les soy sincera veo difícil que el Genisei le gane a Luralosca a pese que Luralosca está con el equipo muy disminuido por la elección de Zeny Elchenko que está operada no va a jugar tampoco va está jugando Cese está en Cuba incluso porque tiene un problema el hombro la otra central cubana recién también está jugando con el equipo en fin es un equipo al que Genisei está dentro de lo posible ganarle sobre todo ahorita sobre todo ahorita está dentro de lo probable dentro de las expectativas poder ganarle entonces ese partido con Ángela podría ser un trámite mucho más sencillo entre comillas para Geniseis además que me gustaría que Ángela salpaste de Luralosca si yo también quiero verla contra Carpol exacto por eso porque es una buena es una buena noticia que Ángela sea la primera peruana en enfrentarse a Carpol es la primera peruana en enfrentarse a Carpol porque fácil en alguna Champions se encontró con algún otro peruano pero ya es la primera peruana en muchísimo tiempo en enfrentarse a Carpol y es una historia Carpol y Perú tienen una historia así es mañana el partido es a las 7 de la mañana todos son transmitidos por tvstar.rum voy a compartir el link juegue o no juegue Ángela para que vean el partido y toda la buena vibra para el Genisei que está en una situación complicada tiene que sumar y contra Luralosca con Ángela o sin Ángela está en la obligación de ganar ese partido vamos a ver como como solución es un partido que viene atrasado que no se jugó por temas de COVID así que bueno se le viene una semana recargarita al Genisei y vamos a ver ojalá que le pueda ir bien Ángela como para comentar a todas las personas que nos están hablando de los peruanos en el extranjero a ver noticia es noticia número 1 lo de Japón sigue exactamente en el mismo lugar donde estaba hace unas semanas Japón todavía no tiene el papel que le falta para poder tramitar su viaje allá y hasta que no esté allá la Federación Internacional de Volleyball no va a firmar el el transfer el certificado de transferencia internacional eso es acerca de Japón acerca de los demás básicamente todos esta semana jugaron un partido y todos ya están de vacaciones hasta el próximo año hay una copa en Suecia que es donde va a jugar Daniel Urueña que él sí ya tiene su transfer terminado y sería el único que tendría actividad de todos los que estarían todos los que están en el extranjero Eduardo Romay lamentablemente perdió su segundo partido de la ronda de arriba de la Copa de Austria de la Liga de Austria perdón perdió contra el UCB Hodingras que esto ya lo pone en una situación complicada por una por dos razones la primera porque hasta ahora no le logra ganar a un equipo que estaba en la ronda de arriba y la segunda porque el formato de la Liga de Austria hace que el último de la ronda de arriba se enfrente en playoffs contra el primero de la ronda de abajo que podría ser el Riet que es el equipo al que nunca le ganó entonces eso lo pone en una complicación de ahí francesas lamentablemente el equipo de Mabel volvió la P que volvió a perder 3 a 1 contra el Estela Calais y recordemos que ellos les han bajado 4 puntos por una falta a los transfers ya me enteré que es lo que fue la Liga la Liga B de Francia no tiene las mismas condiciones que la Liga A de Francia tienen una cantidad de extranjeras máximas por en la cancha tienen 3 nada más entonces en la Liga B no pueden todas las que están ah con razón entonces han tenido que modificar algunas cosas en el equipo y eso es lo que les ha hecho que perdieran dos partidos por walkover lo perdieron el de la fecha 3 y el de la fecha 4 en la fecha 3 lo ganaron así que perdieron 3 puntos y en la fecha 4 lo perdieron por 3 a 2 así que perdieron un punto entonces ya es un poco difícil que lleguen hasta los 3 mejores porque en este momento tienen 6 puntos y los 3 equipos que están dentro de la dentro de la fase de clasificación tienen 21 18 y 15 ahora todavía falta mucha Liga faltan 10 fechas pero igual ya les es muchísimo más complicado con 6 puntos sí ay Dios bueno vamos a ¿cuándo está acabando esa Liga Tony? ¿tienes la fecha? sí pero acabo de cerrar la pestaña así que vas a tener que hablar de algo durante 10 segundos ya no está bien bueno acá me preguntaban un poco por el tema de Luralosca que tiene dos equipos sí Luralosca tiene dos equipos y la cubana estuvo jugando en el equipo B pero ha estado alternando partidos en el equipo A ¿y por qué se puede eso? porque no existe digamos en la FIB un equipo B de Luralosca si no todas hacen el transfer por el Luralosca A o sea ella técnicamente ha tenido partidos ya en la Liga 1 pero hay muchos partidos en que la mandan con el equipo B pero ha jugado partidos en la Liga ojalá que a Carpol se le ocurra que mañana tiene que estar en el equipo B tampoco es que haga tanta diferencia en fin también me preguntaban un poco por el tema de Rusia por el tema de los Juegos Olímpicos y todo eso miren la verdad es que la situación es complicada para Rusia no es ninguna novedad he leído posts que dicen que Rusia está fuera de los Juegos Olímpicos y que su cupo se lo van a dar a otro país no se hagan ilusiones que eso no va a pasar ¿por qué? porque está sancionado el país no están sancionadas las atletas entonces lo que van a hacer es que todos los rusos van a ir como equipo olímpico o equipo neutro tiene ciertas limitaciones no pueden tener ningún color del país o sea no pueden ir vestidos ni con camiseta blanca ni con camiseta azul ni con camiseta roja no se va a entonar el himno de Rusia si alguno de ellos campeona no pueden celebrar con una bandera no pueden tener nada que represente a Rusia en su vestimenta nada ni siquiera una maquilloshka ni nada por el estilo nada de eso nada 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 porque una saltadora de salto alto saltadora de salto alto bueno una atleta de salto alto que no me acuerdo ahorita su nombre le hicieron problema en un mundial de atletismo porque tenía un ganchito que tenía un corazón que el corazón era de los colores de Rusia o sea con la bandera y le dijeron que se lo tenía que sacar si no no iba a competir entonces la cosa es grave en realidad es así pero van a ir los atletas ahora el tema con el voleibol viene porque Rusia también está impedido de realizar cualquier campeonato del mundo y ellos justamente van a realizar el campeonato del mundo del 2022 en voleibol masculino la FAV se tiene que pronunciar en los próximos días para saber qué va a hacer hay dos opciones solamente una es que la place no que el mundial se juegue después de la suspensión de Rusia que acaba en diciembre de 2022 y la otra es que cambie la sede yo creo que va a ser lo primero no creo que le quite la sede a Rusia porque solo el miércoles Tony el martes perdón Ari Grasa estaba ahí contentísimo con la sede contentísimo con todos los avances entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué solución encuentran porque también si la FAV alega que es imposible que ningún otro país albergue la copa mundo puede ser en Rusia con algunas restricciones pero puede sí ya estaba viendo cómo van a jugar los los rusos van a jugar como CIS pero no sé qué significa eso o sea yo tengo entendido que van como atletas olímpicos independientes o atletas o atletas unificados independientes pero les han puesto código CIS que no sé qué significa también jugaron así en Barcelona 92 claro en Barcelona 92 fue porque recién se estaba disolviendo la Unión Soviética entonces todos los atletas habían quedado un poco en el aire porque no había países todavía pues todo era la URSS entonces fueron así en aquella época y hay algunos atletas también no se han dado cuenta en los desfiles que desfilan algunos como atletas olímpicos que son de países que no tienen un comité olímpico que tienen problemas con sus federaciones y van sin representar a un país exactamente bueno a ver voy a salir radicalmente del tema del tema Rusia durante dos por dos cositas no más porque falta hablar de los españoles sí porque falta hablar de los españoles y olé sí para todas las personas que están preguntando Álvaro seleccionó Álvaro seleccionó durante el primer ser de su partido y Beni sí Beni jugó bien ¿qué pasó? el Badajoz Extremadura que es el equipo de nombre comercial al que llegaron Álvaro y Beni ganó el partido le ganó al Extremadura Cáceres por 3 a 0 lamentablemente se lesionó Álvaro y no sabemos qué va a pasar con él pero lo bueno del equipo es que el equipo en este momento se encuentra en la segunda posición de la tabla dentro de su grupo del grupo A y pasan dos de cada uno sin embargo todavía están empatados con el equipo número 3 que tiene 16 puntos entonces ya como que van a tener que mantenerse después el equipo de Japón que también es un tema de si Japón va a llegar o no yo realmente espero que sí ojalá que incluso ya hayan hablado con él y le hayan dicho como que llegas en enero puede ser en este momento está en tercer lugar el Cisnero Salter está en tercer lugar del grupo B con 18 puntos y también tiene 18 puntos el cbeleganes.com que debe ser un cbeleganes.com dice acá pero sí pero sí cbeleganes.com totalmente ya tienen los dos puntos y podría todavía ser parte de la clasificación en la siguiente ronda y todavía no sabemos si Japón va a poder llegar ahí todavía le falta un papel y la verdad no sé por qué simplemente no se lo llevó en la maleta no sé Ángela y que la dejara en Madrid por ahí ella hizo escala creo en el aeropuerto de Barajas porque si pones mucha pausa al video de Instagram el video que hizo en TikTok se ve que la aerolínea que la llevó fue Iberia con todo Storger nivel pero así altísimo bueno además también es la única aerolínea que ha estado volando España si no me equivoco entonces no había otra otra respuesta pero bueno yo vi eso entonces me parece que debió haber hecho ella una pausa en el aeropuerto de Barajas bueno eso es lo que va a pasar con Peronos lo que ha pasado con Peronos en el extranjero de aquí ya todos paran hasta enero excepto Ángela porque Rusia es diferente al mundo sí Rusia sigue jugando a Rusia no le importan las navidades ni las festividades de los americanos ellos siguen jugando no mentira se les celebran navidad pero como ya lo expliqué en otro programa tienen un calendario diferente en eventos religiosos para eventos religiosos ellos dan otro calendario entonces navidad es después me parece que si no me equivoco en navidad a ellos les cae el 6 de enero 5 de enero por ahí pero bueno la fiesta realmente importante para ellos es el año nuevo también dan como dos semanas de feriado 20 días de feriado una cosa de locos así que el primero de enero sí es probable que nadie juegue así que bueno pero bueno en fin vamos a esperar a que Ángela juegue este partido contra el Uralosca como lo repetimos no está todavía habilitada para jugar oficialmente pero eso puede cambiar en cuestión de horas es más en cuestión de minutos 5 minutos antes del partido eso puede cambiar y Ángela puede jugar así que estén muy atentos todavía pueden despertarse a las 7 de la mañana para ver el partido sí, sí, sí que no pan el cúnico como dirían o sea la presentación de documentos bueno no sé si no sé si la liga rusa sea tan flexible como otras ligas pero la presentación de documentos se puede hacer hasta 5 minutos antes del partido entonces podría ser mañana a las 6.55 hora de Perú y la Federación Internacional de Bolívar dijo ah mira ya tenemos la plata de Ángela firman que firmar es simplemente hacer un clic Ángela está a un clic de jugar literalmente así que mañana probablemente pueda jugar vamos a ver qué pasa así es bueno Tony ¿qué más se nos queda en el tintero? hablamos de peruanos en el exterior hemos hablado de Ángela siempre peruanos del exterior y aparte de Ángela bueno es así gente la verdad hablamos de la copa dimos una mención en Rusia acerca de lo de Rusia ¿queda algo más en el tintero Tony? me parece que no a ver vamos a hablar un poco de lo que va a pasar todavía falta la liga intermedia este año que se va a jugar la final de la liga intermedia del 27 al 30 de diciembre en el coliseo del olivar para las personas que estaban preguntando por qué no va a ser televisada es porque el canal con el que tiene contrato la federación de voleibol ya ha estado a ocasiones o sea hoy es su último día de trabajo y por eso es que hoy día se tenía que terminar la copa nacional si se iba a pasar la liga intermedia pero solamente se jugaba antes del 20 y lamentablemente los equipos no llegaban por protocolo COVID los equipos van a terminar el 27 y algunos el 28 y por eso es que el 27 solamente se juega un partido y a partir del 28 se juegan dos partidos después de eso ya es que Gino con esto me mando mira a mí me han dicho y esto es serio que el 27 de enero va a ser el cambio de mando el 27 de enero perdón el 27 de diciembre va a ser el cambio de mando normalmente se hace el 1 de enero pero me dijeron que sería el 27 no sé qué tan cierto será se los comento igual para mí 4 días más 4 días menos no es la diferencia si Gino agarra el 27 o agarra el primero no sé el pobre va a tener que trabajar el 1 de enero nada más pero o sea lo único que cambiaría es que Pilar oficialmente no habría podido terminar la Liga Intermedia lo único porque si agarra el primero entonces bueno Pilar al menos entregó el trofeo de la Liga Intermedia pero si lo agarra el 27 entonces Gino oficialmente su primer torneo va a ser un torneo del calendario 2019 ¿qué otra cosa va a ocurrir? tienen que decidir cuántos van a ser los cupos que suben en este momento solo hay uno en este momento de vuelta 20 de diciembre no hay 49 nuestro programa está siendo igual de eterno que el partido entre Hamza y esto no puede ser esto no puede ser tienen que decidir cuántos cupos hay porque en este momento no hay 49 de la noche solamente dan un cupo porque todavía no se ha decidido el asunto espor real y el asunto de Depor una vez que se decide el asunto espor real da dos cupos y después hay que ver qué rayos va a pasar con Depor porque de verdad no cuadran las fechas no hay forma de que Depor llegue a jugar el 15 de enero una liga si incluso en este momento estuvieran entrenando en algún lado mira acá hay otra cosa interesante Doni en fin perdón me mandaron un mensaje en el WhatsApp porque es que me distrajo la gente está pidiendo que por favor cierren el aeropuerto para que no se escape Pilar tranquilo gente Pilar se va a ir Iquitos no se va a ir tan lejos es lo más probable que sea Iquitos no se desespere no, no no va a jugar en el país no, Pilar va a regresar Pilar va a regresar a Iquitos y va a seguir su vida y mejor o sea no estaba lista para el puesto de presidenta mira y después me ponen los del colectivo Ana Pelado miren yo soy una persona muy respetuosa muy respetuosa de verdad no tiene ni idea de lo respetuosa de Dios si me conocen personas son muy respetuosas casi ni te hablo entonces ya con eso te respeto mucho entonces casi ni te hablo con eso te respeto un montón pero dejen de fregar dejen de fregar es el pedido de todo en la comunidad del voleibol peruano dejen de fregar dejen trabajar a Gino no quedan amigos no lo tuviste en tu lista no crees en Gino entonces ¿por qué por qué fastidias tanto? ¿por qué fastidias tanto? o sea ¿por qué? porque Gino te robó dos votos de los que necesitaba o sea tú necesitabas 14 votos creo para que aceptaran tu lista ¿no? y Gino peleaste con Gino por dos entonces quieres que te den esos dos votos con los que tampoco puedes postular o sea ¿sabes qué es lo que pasa? lo que podría lograr el colectivo es que invaliden la lista de Gino y que gane Villegas pareciera que eso fuera lo que quisieran ¿no? porque ellos igual no van a ganar señores no van a ganar ya acéptenlo ya ustedes dicen ya ok no vamos a ganar porque el voleibol peruano está corrompido porque las ligas se juntan ya ok eso va a ser así con esos dos votos o sin esos dos votos va a ser así no van a ganar no van a ganar o sea hasta Lourdes Flores ya entendió que no va a ganar y ustedes sí o sea es que es que lo del colectivo ya va más allá de unas ganas por mejorar el voleibol peruano yo sí creo que las tengan sí deben tener las ganas de mejorar el voleibol peruano pero a su manera pase lo que pase tiene que ser a mi manera sin ninguna otra opción exacto si no gano yo lo demás no importa todo lo demás no sirve porque lo mío era lo bueno no me parece por ahí está Marco Díaz pregunta si es factible que anulen la victoria de Gino mira lo que lo que ha presentado el colectivo no es para anular la victoria de Gino sino para o sea sí anularía la victoria de Gino pero no no porque ganó Gino sino porque quieren anular todas las elecciones o sea a eso han llegado lo que quieren anular es que todas las elecciones desde la elección desde perdón desde la elección del comité electoral que es el primer acto de todo lo que inicia las elecciones y lógicamente nosotros lo conversamos alguna vez en Sobrelande también que los tres personajes que fueron escogidos sí pues tenían cierto cierto contacto con Pilar mucho más allá de lo que mucho más allá de lo que se de lo que otros podían tener pero es el comité electoral que es el que se eligió pues ya o sea ya o sea déjenlo ir déjenlo ir fluyan vivan tranquilos felices déjenle el paso a la gente la gente me tiene harto el colectivo a mí también me tiene harto el otro día que escuché la ley de los colectivos de los colectivos me digo cólera no por los colectiveros sino por el colectivo yo creo que no hoy día hoy día la televisión dijo un chiste pero ellos no se dieron cuenta dijo que a París se solo pensaba en el colectivo lógicamente no se dieron cuenta ellos no se dieron cuenta de esas cosas son gente muy pero yo me maté de risa porque el colectivo de esa frase fue tan sutil que ni ellos se dieron cuenta Dios mío hay otra frase que hacen que dice que esta me mató de la ignorancia que hay el que narra no sé quién es porque ya los dos son muy iguales dice qué pena lo de Vallejo ojalá se anime y vuelva a la liga pero él qué piensa que la gente puede y los equipos pueden ir y venir como se le da la gana no o sea que no sabes que Vallejo ya presentó una carta a su liga de origen diciendo que se retira o sea sabes todo lo que podría ser un proceso de tres años que Vallejo vuelva a la liga superior y ellos dicen no ay pobrecito ojalá reconsideren y vuelvan a la liga a la liga superior de vole o eso realmente es de verdad no me gusta hablar de lo que hacen otros periodistas pero lamentablemente hay muchas cosas que me ponen muy molesta porque tener un micrófono en la boca no solamente hablar de la ex Hamza la ex San Martín la ex o de dónde vive o de quién es su prima sino es una responsabilidad porque estás dando información tú llegas estás en la televisión la gente te escucha cree en ti y el voleibol no puede ser tu recreo del fútbol mira solamente para ir con esa idea nunca había visto a alguien que se preocupara por los exes de tantas personas yo tampoco yo tampoco ¿no? el ex de Martín el ex de Martín el ex de Martín claro y es como que eventualmente todas son ex Cristal de algún lado o todas son ex Tupac o todas son ex Gemi o sea no es necesario hay hay 10 clubes en la liga obvio que tienen que ser ex algo claro a ver volvemos a la carrera porque no sé Jordan Larson le vas a decir todos los clubes que han sido sus exes la que estuvo en la liga italiana de tal y que estuvo en la liga de tal y que estuvo en la liga de tal y que tuvo cuatro equipos diferentes en la Athletes United o sea no es necesario no recuerden a los ex ya está así es exacto bueno acá Miguel Ángel Miguel Ángel se va a poner bueno pero si la San Martín mandó una carta retirándose de la Copa Nacional y al día siguiente regresó es cierto todo puede pasar pero esto es distinto o sea es otro tema la Copa Nacional para empezar es un torneo no oficial la liga si es un torneo oficial tú tienes serios problemas y te retiras de la liga o sea no es fácil no es tan sencillo como ya ok no juego esta liga que alguien me reemplace y yo vuelvo a la siguiente no y Vallejo no ha mandado una carta a la federación ha mandado una carta a la liga de Trujillo que era su liga de origen dándose de baja de su liga o sea eso ya es que anula del voleo o sea ya no no puedes volver o sea no se puede los reglamentos que la FPV que son antiguos son viejos y todo lo que usted quiera pero así son y hasta el momento se respetan en ese sentido mira Vallejo si quisiera volver a la liga tiene dos opciones en este momento la primera subir desde el inicio formar un nuevo club registrarte en una liga jugar esa liga ganar esa liga luego ir a la Quiracato campeonar la Quiracato no espera perdón si se registra en el Trujillo jugar el interregional si digas ir a Quiracato jugar el interregional campeonar el interregional llegar a la intermedia de provincia campeonar la intermedia de provincia llegar a la intermedia a la final de la intermedia y luego subir ese es el procedimiento número uno que podría decir Vallejo el procedimiento número dos es comprar una categoría pero a quién exacto si no pueden mantener ni la suya exacto entonces ya lo de Vallejo no es simplemente un tema de reconsideración no pueden ya se retiraron del voleibol exacto no se han retirado de la liga se han retirado del voleibol por ejemplo el otro equipo que fue campeón y que no está en la liga nacional Divino Maestro Divino Maestro no se retiró está en intermedia ellos sí pueden volver pero Vallejo se retiró le dijo chau al voleibol le dijo no ya me serviste como publicidad política hace ocho años y ni siquiera gané ok me voy o sea ese es básicamente el problema pero bueno sigamos con la vida es navidad pensemos cosas bacanes cosas bonitas así que bueno Toni no sé si queda algo más que decir o nos vamos ¿cómo es? ¿cómo es la nuez? mira es que hay una sensación de que se acabó todo porque se acabó la copa nacional y ya no hay nada de aquí en adelante o sea hasta la intermedia por si acaso porque hemos decidido que no nos vamos a ver en esto hemos decidido que no nos vamos a ver en esto o en este momento vamos a anunciarle a la gente que ya no nos van a ver más el miércoles vamos a salir el miércoles vamos a salir y un programa muy divertido muy navideño viste está mi árbol acá y vamos a hablar un poco de volei un poco de algo en general ojalá juega Angelita para poder también hablar de eso y el martes sigue saliendo Privia de Volei porque vamos a hablar de la Copa Rusia del campeón Kazan de que Star se bajó la MVP el programa va a ser 40 minutos de eso y 10 de Ángela así que si juega si no, no hablamos tranquilo la verdad la verdad la verdad pero bueno ah los sudamericanos de base nos dicen Toni ya se confirmó el de Chile parece pero el de Perú no está confirmado lo que pasa es lo siguiente también la federación peruana de voleibol el director de la federación peruana de voleibol no solamente le deja los problemas nacionales allí no también le deja los problemas internacionales porque tiene que ver si se va a hacer el campeonato sudamericano o sub 20 que se tenía planeado hacer acá yo soy de la idea que no se debería hacer pero bueno tenemos que ver si la federación peruana de voleibol ha dejado algún contrato con la confederación sudamericana ya hecho no hay todavía fecha confirmada se tiene que hacer antes del 28 de febrero y la si Chile ya confirmó su participación del campeonato sub 18 lo más probable es que también se vaya a tener que confirmar el campeonato sub 20 ¿qué es lo que significa esto? si se hace en Perú o no bueno en fin pero si se hace el equipo tiene que clasificar ahí porque no les alcanza el ranking ahora sí oficialmente ya no les alcanza con lo que dice Norseca de mandar ellos por su propio ranking a sus equipos y el equipo que va a Chile sí tendría que quedar dentro de los tres mejores porque tendrían que clasificar no hay clasificación por ranking en esa categoría sí esto es todo un tema ese se va a tener que ver porque bueno la segunda ola está más o menos pronosticada si es que no se adelanta para esa época así que va a ser una situación la verdad es que bien bien complicada no sé yo no tengo mucha fe en que ese campeonato se termine jugando para serte sincera me parecería también un poco irresponsable jugarlo ¿no? exponer a todo el mundo no sé porque en Europa se hicieron los europeos sí pero cuando la pandemia había bajado ¿no? y ahorita tienen ellos la segunda ola y para esa época es probable que se nos venga también a nosotros y hacer un campeonato de esa envergadura vamos a decirle ¿no? porque implica viajes movimiento traslados contacto con gente para mí sería un poco irresponsable pero bueno para todas las personas que dicen que no tengo espíritu navideño eso es mentira lo que pasa es que aquí vive un gato una gata y no se puede tener adornos así de simple chill out me encanta la Navidad tranquilos sí lo de los sudamericanos creo que al final van a terminar no haciéndolos sí yo también no van a lograrlo o sea no es por ser pesimista ya pero vas a tener que lograr que seis equipos vayan a todos los sudamericanos porque si no no clasifican igual entonces ¿cómo vas a lograr que seis equipos se muevan por toda Sudamérica cuando Sudamérica va a estar posiblemente en un momento de crisis pandémica? va a ser complicado yo lo veo muy difícil mira acá nos pone que el presidente de la federación chilena ¿no? ha dicho que el U21 ya no va y que el U19 está por confirmar eso es masculino ¿no? lo último que supe es que el U18 sí va en Chile y que el U20 es lo que todavía se está viendo si el U18 va en Chile van a necesitar seis equipos dice que ya Argentina Brasil Perú Chile Colombia y Bolivia confirmaron ahí están esos son los seis entonces Perú tendría que jugar su clasificación sí oh qué difícil ¿tres equipos? sobre todo porque ya perdimos contra Chile una vez en esa categoría y no sabemos cómo están Brasil Argentina y Colombia pero asumimos que deben estar bien sí ahora ¿estas generaciones están entrenando? porque las presentan en la federación como en la sub-16 pero ya no sé no la verdad es que no están entrenando sí porque está entrenando el equipo de Gina pero qué difícil el año que se les viene a esas chicas son las sub-18 por los nombres porque no creo que han cambiado no creo que han cambiado de nombres por los nombres son las sub-18 sí están entrenando pero ya tienen que ganarse su clasificación así de simple tienen que quedar dentro de los tres tienen que estar en el grupo con Brasil Argentina o Brasil Colombia o Argentina Chile no sé nunca sabe con Brasil Dios mío ¿cómo será? bueno acá la gente está pidiendo que te pongas un gorro de Papá Noel nos están pidiendo que regalemos cosas está bien puedo ponerme un gorro de Papá Noel está bien yo también voy a buscar algo para ponerme en la cabezota que tengo la gente está pidiendo que regalemos cosas y ustedes saben que en ese programa no se regala nada absolutamente nada regalamos nuestro carisma nada más que tampoco es que sea muy apreciado a ver lo que pasa es que en este programa nos divertimos juntos conversamos platicamos nos enteramos de cosas todos juntos en realidad compartimos bastante porque nos enteramos nosotros de un montón de cosas a través de lo que ustedes nos comentan y por eso siempre les damos muchísimas gracias muchísimas gracias a las más de 100 personas que nos han acompañado los ¿cuánto tiempo llevamos al aire ahora? una hora treinta y un minutos así que bueno nos vamos mis bichitos tienen trajes de navidad así que espero poder mostrárselos el día miércoles hoy han desaparecido porque me botaron todo acá entonces les pedí un grito y los pobres perros están aislados ahora pero seguramente que el miércoles estarán por acá bueno muchas gracias a todos hacemos catástrofe acá todos y compartimos información en realidad entre todos ustedes nos comparten muchísima información también muchísimas gracias a todos esto es terapia gente para todos para ustedes para nosotros acá la gente cuenta sus problemas pronto vamos a abrir un segmento para que la gente cuente sus problemas y Tony y yo los escuchamos y les damos un mal consejo escúchame pero en realidad esa es una pregunta seria que les hemos que hemos estado soltando por ahí si hiciéramos un programa así totalmente random o sea no necesariamente de voleibol sino de cualquier pregunta al azar lo que sea nos acompañan o sea porque acompáñenos para hacerlo sí bueno Tony nos vamos nos vamos nos vamos nada nos detiene nos vamos muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy con nosotros será hasta el día miércoles un día antes de la noche bueno esto nunca pasa sobre la net siempre salimos de vacaciones pero como ahora nos tomamos un descanso largo durante la pandemia hemos decidido continuar unos días más pero bueno gente nos vamos la gente está diciendo que casi nos va a acompañar en ese programa ya veremos ya veremos bueno Tony tus palabras despedida muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado de vuelta gracias a todos nos están sugiriendo que sortemos el trofeo de la copa nacional que no se dio me parece una idea genial este trofeo quieren este trofeo si yo les mostrara de qué es este trofeo pero bueno no es mío no sé cómo terminó en mi casa el trofeo pero bueno en realidad todos tenemos algún trofeo de la federación prena de boli no puedo creer que Hamza no tenga uno tengo medallas tengo medallas también por el Hamza en fin gente nos vamos nos vamos muchas gracias a todos con nosotros será hasta el día miércoles y duerman bien chau chau